Yo no soy refresco en bolsa, pero si te vengo aceptando el popote Traigo el flow, el booty, el porte, y la que pueda que soporte No te me acerques si no traes el flow, mamalón Yo no quiero nada serio, yo quiero plan de jacob Que me bajen las estrellas y le paso mi calzón Que me ponga la botella, pero también un chupón Dime si tú quieres